Vamos ya a aprovechar el tiempo para conectarnos con Victorio Pirillo, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López. Nuevas medidas de masa, nuevos anuncios, suma fija, buscando un IFE, bonos. Bueno, a ver qué proponen los candidatos de la oposición. ¿Cómo están viendo los gremios lo que viene? ¿Cómo están viendo los gremios lo que viene para los trabajadores? Victorio Pirillo, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ustedes integran la CGT también? Sí, yo soy miembro de la CGT, sí. Si bien soy un sindicato de base, pero participo en el Frente Sindical. Bueno, cuéntenos entonces, ¿cómo está su sindicato de base? ¿Cómo está la CGT? ¿Cómo está viendo la CGT el panorama político, el futuro de los trabajadores? Mire, particularmente nosotros en Vicente López, ya hace tiempo que veníamos viendo un desborde principalmente en el tema económico, ya desde el año pasado, que nos obligó a tomar medidas distintas a las tradicionales, es decir, sentarse y esperar la paritaria. Por ejemplo, el año pasado, ante el desborde inflacionario, como veíamos que los aumentos que conseguíamos eran buenos, pero resultaba mucho más efectivo para los de arriba, o sea, para las categorías de mejores salarios, y a los de abajo no les solucionaba prácticamente nada, pudimos convencer y llevar una propuesta de ascender dos categorías a casi 3.500 trabajadores. Este año, ya desde diciembre, cuando vimos que esto iba increyendo, solicitamos, nuestras paritarias son anuales, como la de todos en el mes de agosto, solicitamos un adelantamiento de 100 días de la paritaria, y lo logramos hacer para el mes de mayo, y en ese mes de mayo logramos un 100% de aumento, que un 60 nos lo dieron ese mes, y logramos que impacte en el aguinaldo, con eso ganamos casi 3 o 4 puntos más, y en el mes de agosto, que es donde legalmente tendríamos que empezar a discutir la paritaria, nosotros ya estamos terminando de cobrar ese 100% en blanco, todo en blanco, nada en negro, y les explico por qué. ¿Por qué? Porque estas sumas que se anuncian, estos bonos que se anuncian, debilitan el sistema previsional, y no les llega a los jubilados. Entonces, me parece que es una medida siempre injusta tratar de resolver gremialmente las cosas con sumas no remunerativas, bonos o sumas fijas que no le resuelven el problema al trabajador. Pero se están abriendo las paritarias, Victorio, por lo menos los gremios más fuertes, o de más afiliados, como quieran llamarlos, están reabriendo paritarias, están renegociando la paritaria que ya parecía cerrada de acá a fin de año, ¿no? Sí, en muchos casos sí, pero fíjense que la mayoría de lo que se anunció fueron aumentos salariales pactados, en muchos casos hasta en 12 cuotas, y nosotros siempre nos supimos, no estoy haciendo crítica de nada, ni estoy diciendo que nosotros somos los mejores. Estamos siempre clarificando metodologías que muchos nos han preguntado para hacerlas, para llevarlas adelante, así como yo escucho la de otros y a veces las adapto y me sirve a mí. No es una crítica hacia nadie, sino que lo hago de una forma para contribuir, ¿no? Pero bueno, digamos, por más que se abran las paritarias y se reabran las paritarias, si no se contiene la inflación, no podemos luchar contra eso, porque realmente la inflación destruye todo convenio colectivo, destruye prácticamente el nivel adquisitivo de los salarios. Va Massa a buscar dólares para pagar lo que se debe y le dicen, bueno, sí, te doy dólares, pero tenés que devaluar un 40. No, dice Massa, 40 no 20, y tiene que devaluar. Entonces, vuelve acá Massa con la promesa de dinero para que el país no detone y tiene que devaluar un 20, que inmediatamente se traslada a precios y que inmediatamente se va a la inflación. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto, digamos? ¿Cómo salimos de esto en plena campaña electoral con otro de la vereda enfrente, un mago proponiendo una magia que es una mentira? ¿Cómo salimos de esto, de este barullo político y con las cuentas todas rotas? Bueno, pero en principio tenemos que entender y clarificar la cosa. Ningún candidato es lo que dice ser, yo siempre le digo. Y los que dicen son en política, los que dicen ser no son y los que son no mandan. Porque fíjese que en el fondo es un claro ejemplo el gobierno y todos los anteriores. No estamos con una dirigencia, lamentablemente, a la altura de los acontecimientos en los cuales está inmerso el país. En un poco laxo de tiempo, menos de 50 años quizás, todas las expresiones políticas que uno pudo conocer, como Perón, como Balvin, como Frondizi, como, qué sé yo, como Ilia, como Alfonsín, esa calidad de dirigente, inclusive es lo que le gustaba al Sogaray, esa calidad de dirigentes formados, no los tenemos hoy. Entonces, tenemos una clase dirigente muy por debajo de la calidad que exige la necesidad actual en cuanto al conflicto social que tenemos y en cuanto al deterioro que tenemos en el país. Fíjese que de cada 100 chicos, 87 no terminan la secundaria, es un problema gradísimo. Y la política nacional está llena de ciclotímicos teatrales, como algunos que prometen la dolarización, con picos depresivos y emocionales que nos llevan para un lado y para el otro y creen que con el eslogan de campaña dolarizar o no dolarizar nos van a resolver los problemas. No se resuelven los problemas financieramente, se resuelven los problemas económicamente, no se sigue, es mi consejo a la CGT, no se puede estar siempre detrás de un candidato, hay que estar detrás de propuestas y que estas propuestas sean altruistas, estén llenas de valores y que las personas las puedan seguir, las puedan comprender. Tenemos que ir camino a un modelo de impacto social, si no, no vamos a salir. Pero todo esto, Victorio, Victorio, todo esto, todos estos ideales a los que yo adhiero y aplaudo de pie, son imposibles cuando debemos más de lo que ganamos. O sea, al país le quedan 20 pesos y le debe al fondo 30 cada mes. Pero más a mi razón, porque usted cree que con esta crisis solo... Es imposible. Pero usted cree que una sola persona puede resolver semejante conflicto? No. Una sola persona puede resolver casi 60% de pobreza? No. Una sola persona puede resolver 20 millones de desempleados? No. Una sola persona puede resolver el índice de analfabetismo que hay? Lo tienen que entender. No podemos seguir ya más detrás de una sola persona. Hay que armar un pacto nacional. No se puede... Pero con nuevos actores, obviamente. Porque nada nuevo se puede hacer con todos los viejos y con todos los vicios de los viejos. Yo, evadiero, pero me da la impresión que nada de eso va a ocurrir. Bueno, no va a ocurrir porque se toma el Estado como un botín de guerra. Entonces, se ha convertido el Estado en un campo de batalla donde se pelean por él a ver quién lo maneja mientras el pueblo es la cosa acá. Acá no hay un interés de resolver el problema a la gente. El problema es resolverle siempre el problema a los dirigentes. Y así no vamos a ir a ningún lado. No tenemos energía suficiente para tener industria pesada. Nadie se pregunta ¿qué modelo de país vamos a tener? ¿Vamos a incrementar las exportaciones? ¿Vamos a salir a ganar mercados? ¿Vamos a recuperar los que perdimos? ¿Vamos a reinsertar al mundo del trabajo que nadie lo dice a más de 20 millones que no tienen empleo? Yo, por ejemplo, le dije la otra vez a muchos empresarios. Ustedes se quejan todo el tiempo de las leyes laborales, de las no leyes laborales. El Estado, en plena pandemia, los eximió de todo y le dio plata sin que nadie trabajara. Entonces, así no le dijo nada. Ahora siempre aparece que el problema son las leyes laborales o parece que el desfalco que han hecho en sus empresas, primero con los empresarios acá porque son todos empresarios paraestatales que viven de los negocios del Estado. Aquí no existe la General Motor Company, no existe la, qué sé yo, la Coca-Cola argentina, no existe. entonces existe un grupo de vivos que van mutando las empresas como un expresidente anterior que toma la política como un empresario, cuando se ve no le sirvió lo manda a la quiebra, si el perro no le sirve lo manda a la quiebra y salta de candidatos en candidatos. Esto es así y con esta clase de políticos no vamos a tener solución, no vamos a tener, ni de la izquierda ni de la izquierda para el otro lado o a la derecha tampoco, porque en la práctica se mueven similarmente todos, podrán algunos tener algún discurso más ético, otros tendrán un discurso más reaccionario, pero en el fondo la gente no ve resultados que puedan ser visibles por esta confusión y esta melange de votaciones que va de una punta, gente que yo conozco que votó del caño ahora voto a mi ley ¿cómo me lo explica eso? ¿cómo se explica? Sí, claro. Ahora, Victorio, la CGT orgánicamente ¿tiene predilección por algún candidato o cada uno, cada sector, cada gremio decide jugar políticamente como le parezca? ¿O hay unidad de criterio en la CGT para apoyar a un candidato? Bueno, la CGT históricamente es peronista, ¿no? Sí, yo en particular soy un secretario general que no impongo la ideología a nadie, yo soy de extracción justicialista, en el sindicato que yo conduzco no hay cuadros de nadie, es pluralista, es una comisión directiva pluralista, es un sindicato que acepta las comisiones internas y trabaja con ellas, es una metodología distinta y yo no me etiqueto con nada, no etiqueto al gremio con nada porque si la etiqueta se cae, se cae usted. Entonces, yo lo que puedo aportar son propuestas y decirles lo que yo pienso de las cosas y lo que me dice la gente, acá hay que escuchar a la gente y no a los dirigentes y no hay que quedar bien con los dirigentes porque es como un médico, si usted no acepta el diagnóstico del médico y se enoja con el médico porque le está diciendo lo que tiene en vez de querer cuidarse, todo va a ir mal. Está muy bien. Bueno, Victorio Pirillo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, integrante de la CGT, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, buen fin de semana, muchas gracias.